¿Qué es el decreto 294-2016? A las tarifas máximas que había en el transporte aerocomercial, pero siempre estamos hablando del transporte en cabotaje, solo para los vuelos domésticos y no es solamente para Aerolíneas Argentinas, porque también por ahí se generaliza, es cierto que Aerolíneas tiene casi el 75% o el 80% del mercado de cabotaje, junto con Austral, que son las dos empresas del mismo grupo aéreo. Bueno, se generaliza, pero esto también corre para lana argentina, corre para Andes y correría para Sol Líneas Aéreas y restablece su servicio que, bueno, eso está stand-by por el momento. Lo cierto es que desde el año 2002 a la fecha, y por diferentes disposiciones y también por diferentes momentos en los cuales la República vivió crisis muy importantes y después la economía fue mejorando y el transporte aéreo también, bueno, se había establecido, producto de todo esto que estoy contando, un sistema en el cual las tarifas tenían tres bandas que estaban reguladas. Entonces, por ejemplo, para tomar un caso, un Buenos Aires-Vallia Blanca, un Buenos Aires-Vallia Blanca, a día de hoy tenés una tarifa de 723 pesos la mínima, la máxima de 1.516 y la máxima 2 de 1.800. Este nuevo decreto, que rige a partir de las cero horas del día de mañana, rompe con este modelo de tres tarifas estipuladas por la Secretaría de Transporte, libera el precio máximo al cual puede llegar la banda tarifaria y también flexibiliza muchísimo más para que las empresas aerocomerciales puedan ofrecer al usuario distintas bandas tarifarias según el momento en el cual uno va a volar. Es muy probable que el precio máximo obviamente suba, las tarifas aéreas estaban un tanto retrasadas, esto también es cierto, es verdad. ¿Qué viene a ser algo así como cuando uno busca un pasaje internacional que va buscando precios y que puede encontrar una oferta, de modo que el máximo queda libre y podés encontrarlo muy barato o pagarlo bastante más caro después? Exactamente. Este nuevo modelo tarifario va a permitir precisamente esta realidad del mercado que vos estás mencionando, Agustina, porque va a ser así. O sea, los usuarios nos vamos a tener que o formar o informar o educar más a la hora de comprar un pasaje de transporte aéreo para el mercado de cabotaje. Obviamente que desde los tres meses que vos compres el vuelo, la fecha en que vos sacás el pasaje, hasta que lo volás, si tenés una diferencia de tres meses, la tarifa va a ser barata. Y si tenés la posibilidad de sacarlo antes, también va a ser muy económica esa tarifa. Lo que sí ahora se flexibiliza y le permite a cada transportadora, a cada prestador de servicio, incluso tener mayor cantidad de ingresos o tener más ganancia o para reducir déficit, es que van a tener la posibilidad de vender en el tope máximo tarifario mayor cantidad de los asientos que tienen en el avión. O sea, para poner un ejemplo, si un avión, los aviones de Austral, que tienen 96 asientos, el precio máximo que regía con el modelo anterior era solamente aplicable al 30% de la capacidad del avión. Claro. Entonces, ahora eso no va a existir más. Llegado el momento en el cual se te acerca el momento del vuelo, si el avión no estuvo vendido y tiene el 80% de la capacidad para vender, lo puede vender en el precio máximo que lo va a regir el mercado. Lo que sí hay que esperar también, y esto se conocerá mañana o en los próximos días, es cuál va a ser la franja mínima de la tarifa aérea. O sea, va a haber un piso que va a ser el mínimo, eso todavía no lo conocemos.